A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Para comenzar, le quiero compartir el título del mensaje de este día. Es decir, le quiero dar a conocer cómo le he titulado al mensaje en este día. En este día el mensaje se titula o se llama Los cristianos podríamos salvar al mundo. Yo sé que es una oración o yo sé que es un mensaje. Yo sé que son unas palabras que posiblemente hay hermanos o hay hermanas que lo puedan entender de otra manera. Pero por esa razón es que se lo voy a explicar. Cuando yo le digo aquí, los cristianos podríamos salvar al mundo. Jamás lo diría que es de nosotros hacia el mundo. Porque si hablamos de Dios y si nosotros nos identificamos como siervos de Dios, jamás podríamos nosotros pretender hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque todo cristiano debe saber que nosotros no somos más que instrumentos en las manos de Dios. Entonces, cuando yo le digo y uso esta frase, los cristianos podríamos salvar al mundo, lo hago de una manera muy temerosa de Dios. Lo hago de una manera con mucho respeto delante de Dios. Tomando en cuenta a Dios primeramente. Pero déjeme decirle, Dios puede hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera lo puede hacer. Con solamente el pensamiento ya se hizo aquello. Sin embargo, en cuanto a la salvación de los hombres, Él ya lo llevó a cabo en Cristo Jesús. Un día de estos vamos a hablar acerca de eso, que es algo muy especial, muy glorioso. El hecho, que hace más de dos mil años, cuando Cristo murió y resucitó, Dios entregó la salvación al mundo. Pero nos toca a nosotros, sus siervos, que llevemos ese anuncio, que llevemos ese mensaje, que ya la salvación se llevó a cabo en Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos usa a nosotros. De cierta manera podríamos decir, Dios nos necesita para hacer un trabajo. Así lo ha determinado Él. Así lo ha establecido Él. Y nosotros no podemos ni debemos preguntarnos por qué lo ha hecho así. Por lo tanto, si yo digo, los cristianos podríamos salvar al mundo, no estoy incorrecto. Si le explico a usted, ¿cómo es que nosotros salvaríamos al mundo? Nosotros somos los instrumentos que tomados de la mano de Dios, nos tomamos de la mano de aquel que no conoce a Dios y así somos parte de la salvación de los hombres porque Dios nos usa para rescatarlos por medio del mensaje. Entonces, volvamos al punto. Si el mensaje en este día le he titulado los cristianos podríamos salvar al mundo. Esto, hermanos, dice mucho. Una vez más le recuerdo que en estos últimos años el Señor me ha enviado muy directa y específicamente hablarle al pueblo de Él, hablarle a los cristianos, hablarle a la iglesia, hablarle a los hijos de Dios y alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿y por qué no se va a hablarle a las almas, tantas almas perdidas que hay? Déjeme decirle, y ya lo he dicho muchas veces, en estos momentos casi podría decirle con toda seguridad que hay más necesidad en que nos afirmemos los cristianos que ya conocemos a Dios que en que se salve el resto de las almas. Posiblemente usted no esté de acuerdo conmigo, pero hay una tremenda necesidad de hacer las cosas como a Dios le agrada dentro del pueblo cristiano. Hay tantos peligros en estos días que yo creo que haríamos más en estos momentos alertando a los cristianos ya que ellos a su vez estarían ganando almas que estuvieran por ahí perdidas, pero nosotros, los que ya tenemos algún tiempo predicando la palabra de Dios, deberíamos estar alertándolos, deberíamos estarles enseñando cómo se debe vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, me quedo con este título que le di al mensaje en el día de hoy. Recuerde, el mensaje del día de hoy le titulé Los cristianos podríamos salvar al mundo. Basado en el título del mensaje del día de hoy, podría yo hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si todos los que hemos creído en Cristo realmente nos dejáramos usar por el Espíritu Santo? ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros realmente nos dejáramos mover por el Espíritu Santo que todos sabemos que mora en nosotros? Déjeme decirle, en realidad aumentaría el cristianismo un 500% porque entonces el Espíritu Santo nos movería de una manera muy diferente a como nos estamos moviendo hoy. ¿Qué pasaría si Cristo Jesús que mora en usted y en mí realmente hiciera lo que Él quiere hacer a través de nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros le permitimos a Cristo que mora en nosotros que moviera nuestras vidas plenamente, totalmente? Esto sería tremendo. Esto sería terrible para Satanás. esto sería algo glorioso. Entonces, recuerde, el tema del día de hoy es los cristianos podríamos salvar al mundo. ¿Por qué le puse los cristianos podríamos salvar al mundo? porque si quisiéramos los cristianos, si nos dispusieramos los cristianos, si realmente nos entregáramos como a Dios le agrada, el mundo fuera otro. hace ya más de dos mil años que vino Cristo, preparó a doce y ya para irse a su gloria les dijo a los doce, váyanse por todo el mundo y hagan de todas las naciones mis discípulos. en otras palabras, váyanse a todo el mundo y pónganme de rodillas a cada persona. Y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan. Entonces, no había excusa y no había por qué dudar que las naciones doblarían su rodilla delante del Señor. Pero necesitamos más información yo creo y le ruego a Dios que antes que me llame a su presencia pueda yo ver y escuchar a miles y miles de cristianos que reciben un avivamiento de parte de Dios y que de un momento a otro sus vidas son completamente diferentes a como lo fueron por mucho tiempo. Yo quisiera en estos momentos hablarle de un personaje. por este día le voy a hablar de uno nada más y le voy a leer la Biblia para que usted mismo se dé cuenta lo que somos realmente los seres humanos ante Dios y cómo nos comportamos cuando Dios nos llama para usarnos. quiero invitarle a leer la Biblia en Éxodo capítulo 3 versículos 7 en adelante y le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual ponga mucha atención porque vamos a descubrir a uno de los siervos por decirlo así más reconocidos a uno de los más grandes siervos que nos muestra la Biblia y se trata de Moisés el gran Moisés ponga mucha atención y vea cómo nos habla la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3 versículo 7 en adelante recuerde le voy a estar leyendo en la Biblia traducción en lenguaje actual porque en esta Biblia siento yo que nos habla más a la manera como nosotros podemos entenderlo y dice así Éxodo capítulo 3 versículo 7 en adelante Dios siguió diciéndole a Moisés yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado también he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho por eso he venido a librarlos del poder egipcio los voy a llevar a una región muy grande y rica tan rica que siempre hay abundancia de alimentos es Canaán país muy grande y muy rico y ahí viven pueblos que no me conocen así que prepárate pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo Moisés contestó a quien Moisés contestó y quien soy yo para ir ante él y decirle voy a sacar de aquí a los israelitas verso 12 Dios le dijo Moisés yo estaré contigo en todo momento y para que sepas que yo soy quien te envía voy a darte una señal después que haya sacado a los israelitas todos ustedes me adorarán en este mismo lugar mire que preciosa es la palabra del señor ponga mucha atención y gócese con esto porque aquí hay algo muy especial mire que precioso dice aquí a continuación dice así en el verso 13 Moisés respondió pero si voy y les digo a los israelitas nuestro Dios es decir el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob me ha enviado a libertarlos seguramente van a decirme a ver dinos como se llama y entonces que les voy a responder Dios le contestó diles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy diles a todos que yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob los antepasados de ustedes así que ve a Egipto y reúneme a los jefes de Israel cuéntales que yo su Dios me aparecía ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto y termina el verso 17 diciendo diles que les prometo librarlos de su esclavitud sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán país donde viven pueblos que no me conocen es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos hermano hermana estoy hablando con usted que ha creído en Cristo Jesús estoy hablando con usted que se considera pueblo de Dios mire cómo se comportaba el gran siervo Moisés cuando Dios lo llamó cuando Dios le dio un ministerio cuando Dios lo escogió para hacer algo especial inmediatamente él dice y quien soy yo para ir a sacar un pueblo de ese reino tan poderoso que es Egipto y Dios le dijo tú vas a ir yo te envío y él dice y si me preguntan los israelitas que quien me manda a libertarlos que les digo en fin vemos a Moisés que pone muchas excusas que de cierta manera entorpece la obra de Dios y por esa razón es que vuelvo al punto al nombre que le he dado al mensaje en este día los cristianos podríamos salvar al mundo hermano hermana te has puesto a mirar la condición moral y espiritual del mundo en estos días te has puesto a meditar hasta donde ha alcanzado la maldad te das cuenta en los días en que estamos viviendo y déjame decirte esto no es nada todavía para todo lo que viene a este mundo estamos como dice la Biblia sintiendo los primeros dolores apenas comenzamos a ver lo primero de lo que ha de venir a tomar control a este mundo y yo podría decirte hermano hermana que de cierta manera tú y yo porque tú y yo estamos aquí hoy tú y yo somos los culpables es triste es inconcebible que seamos tantos cristianos en el mundo y que nos demos a conocer porque nos reunimos y ponemos el nombre en la puerta del templo ponemos el nombre en la puerta de una bodega de un edificio identificándonos como iglesia de Cristo somos millones de cristianos declarados en este mundo y te digo con todo mi corazón te lo digo el mundo ha llegado a este nivel por causa tuya y por causa mía pero porque hermano Rodríguez por causa de nosotros porque no estamos dejándonos mover por el Espíritu Santo no te digo que no estamos haciendo lo que debemos hacer porque tú y yo no podemos hacer nada pero si no hay un fruto grande en lo que nosotros hablemos y hagamos esto es de hombres y mujeres que se entreguen a Dios y que cambien su vida es porque tú y yo no estamos en las manos de Dios no estamos unidos a Cristo decimos que somos cristianos pero no entendemos aquello si alguien nos pregunta y nos dice donde está Cristo inmediatamente le decimos está en nosotros pero no entendemos realmente lo que estamos diciendo porque hermano Rodríguez no entendemos lo que estamos diciendo porque aseguramos que Cristo mora en nosotros pero lo que no sabemos es para qué está en nosotros hermano hermana realmente cuando nosotros creemos en Cristo Dios nos hace uno con Cristo la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Cristo el Espíritu Santo nos hace un cuerpo con él haz de cuenta que nosotros vamos al encuentro de Cristo somos nosotros y Cristo separadamente pero al momento que nosotros creemos en Cristo Cristo nos absorbe y al absorbernos Cristo quiere vivir nuestra vida imagínate en el tiempo que Cristo anduvo en la tierra Dios hacía su plena voluntad a través de él cuando Cristo anduvo en la tierra él se sometía plenamente a Dios en otras palabras aquella humanidad se sometía al 100% a la deidad que había hecho morada en él en otras palabras Dios hacía su plena voluntad a través de aquella humanidad por eso Cristo llegó a decir cuando le preguntó Felipe uno de sus discípulos Señor muéstranos al Padre y nos basta y a través de los labios del Señor salieron estas palabras tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre en otras palabras estaba diciendo Dios el Padre he tomado lugar en esta humanidad me estoy moviendo en este templo humano soy yo el Dios todopoderoso que está tomando pleno control de esta vida porque quien tiene esta vida me permite hacer aquello y mira nada más con un solo hombre que permitió que Dios se moviera se alteró el orden del mundo primeramente Cristo dijo entre tanto que yo estoy en el mundo yo soy la luz del mundo y cuando el Señor ya se iba a ir de este mundo habló directamente a sus doce discípulos a los doce que había escogido para que ellos se quedaran en su lugar a los doce discípulos que vendrían a ser el fundamento del cristianismo y les dijo ahora ustedes son la luz del mundo que tremendo y aquellos hombres aquellos primeros doce por supuesto que Judas vendió al Señor pecó fue removido y otro tomó su lugar eran doce pero aquellos doce hermano hermana se dejaron guiar por el Espíritu Santo de una manera que hasta donde alcanzaron a llegar hicieron estragos en el mundo por donde caminaron hay testimonio en la Biblia que la gente decía ahí vienen aquellos que alteran el mundo ahí vienen aquellos que trastornan al mundo de manera que si el Señor Jesús a quien nosotros le llamamos Señor a quien nosotros le llamamos Maestro Guía Él permitió que el Espíritu Santo se moviera a plenitud y dijo yo les doy ejemplo para que como yo hice ustedes también hagan eso se los dijo el Señor cuando les lavó los pies a sus discípulos en otras palabras el Señor les había dicho así como yo he hecho así como yo he permitido que el Espíritu Santo obre a través de mí a la perfección así ustedes también pueden permitirle al Espíritu Santo que los mueva que obre a través de ustedes y hay testimonio en la Biblia que aquellos doce hombres permitieron que el Espíritu los moviera y fueron los años más gloriosos de la iglesia cristiana lamentablemente sucede como sucede muchas veces en nuestros días en algunas iglesias en algunos ministerios que quien comienza con aquel ministerio que quien comienza con aquella organización que quien comienza con aquella iglesia tiene visión y hace muchas cosas gloriosas porque se deja mover por el Espíritu Santo todos los demás todos los que están a su alrededor se ve que hacen muchas cosas pero muchas veces solamente están activando en lo mismo que está proyectando aquel que ha recibido la visión porque en ocasiones cuando Dios remueve al hombre que tiene la visión aquello ya se estanca aquello toma otro rumbo y muchas veces cuando Dios tiene a un hombre con visión y lo remueve inmediatamente salta la esposa de este para tomar el control del ministerio y ya no es el mismo ministerio o toma el control del ministerio el hijo de él y ya no es la misma visión porque porque muchas veces solamente tratan de mantener el control de lo que se está moviendo ahí y aquí no hay otra cosa más gloriosa que la visión espiritual que el moverse de Dios en aquel ministerio entonces hermano hermana hablo con usted que ha creído en Cristo ponga atención a la palabra de Dios el tema en este día es los cristianos podríamos salvar al mundo posiblemente alguien de ustedes me diga lo mismo que Moisés le dijo a Dios con que voy a ir yo a sacar a ese pueblo de en medio de un reino tan poderoso como es el reino de los egipcios como voy a librarlos yo señor que no lo enviaba Dios que no le estaba diciendo Dios ve salva ese pueblo yo he visto como sufren he descendido a salvarlos ya se lo había dicho Dios yo he escuchado el clamor de ellos he descendido a salvarlos ahora ve y dile esto a faraón no había entendido Moisés es que no puso atención y usted y yo hermano hermana podríamos salvar al mundo pero así como Moisés no hemos entendido lo que tenemos en Dios en Cristo porque somos hijos de Dios estamos unidos a Cristo pertenecemos al reino de los cielos sin embargo la gran mayoría de cristianos no estamos haciendo nada oiga bien lo que le digo si de pronto descubrimos a alguien que Dios lo usa de una manera especial solamente nos quedamos con eso solo nos gozamos por ver aquella persona que Dios le usa y de cierta manera nos queremos acercar a esa persona y nos gustaría andar con esa persona pero yo creo que a Dios no le gustaría que nos acercáramos a esa persona y que fuéramos junto a esa persona para gozarnos con lo que hace yo creo que a Dios le agrada más que andemos separados lejos de aquella persona cada quien por su lado pero Dios obrando en cada uno de nosotros una vez más le digo en estos momentos hay miles y miles y miles de hermanos que pudieran oiga bien pensar como pensó Moisés pero yo no como de donde no hermano no hermana no es acaso usted un hijo de Dios verdad que si pues si usted ha creído que es un hijo de Dios tiene toda la dignidad de Dios tiene toda la autoridad de Dios porque es su padre está usted dentro del reino de Dios tiene todo lo mismo o los mismos derechos de Cristo Jesús el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo se encargó de revelarnos que nosotros cuando nos unimos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios y el apóstol Pablo dice somos coherederos con Cristo quiere decir herederos también como Cristo los mismos derechos que tiene Cristo los tenemos nosotros porque por unirnos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios nos unimos a Cristo somos uno con Cristo solo que Cristo está en gloria solo que Cristo está en el nivel espiritual solo que Cristo está en el nivel espiritual y usted y yo estamos en esta tierra pero tenemos todo lo que Cristo tenía ay hermano Rodríguez como que no lo entiendo me va a entender en estos momentos venga conmigo y vamos a abrir nuestras Biblias oiga bien vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo uno versículo nueve el Espíritu Santo no yo el Espíritu Santo le va a mostrar a usted lo que tenemos a la mano lo que se nos ha concedido para salvar al mundo y como le digo los cristianos podríamos salvar al mundo pero el mundo se está hundiendo cada vez más en la condenación eterna porque los cristianos o no nos han enseñado la palabra de Dios o no hemos puesto atención o no nos estamos rindiendo completa y perfectamente en las manos de Dios pero de que tenemos con que salvar al mundo lo tenemos y no se lo dice Rafael Rodríguez se lo dice la Sagrada Escritura se lo dice el mismo Dios en su palabra rápidamente venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo uno versículo nueve oiga lo que le voy a decir voy a estar tomando este lugar en mi hogar acá en el área de Los Ángeles California desde aquí de mi hogar voy a estar compartiéndole palabra de Dios y oiga lo que le digo va a haber hombres y va a haber mujeres que van a creer esto y van a saltar oiga bien por el poder de Dios ahí donde se encuentran y Dios va a dar llamamientos y Dios va a dar ministerios y Dios va a tomar su vida y usted no volverá a ser el mismo usted no volverá a ser la misma porque Dios me está enviando a darle esta noticia y una vez más le digo los cristianos podríamos salvar al mundo el mundo se está perdiendo por culpa de los cristianos otro día le voy a hablar de por qué razón Dios tuvo que destruir a la humanidad del tiempo de Noé también ahí los que conocían a Dios no hicieron su trabajo y terminó Dios destruyendo a la humanidad y aquí vamos acercándonos al mismo punto y Cristo lo dijo como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre pero puede ser que esto dé un giro y es posible que no sea a nivel general en el cristianismo pero yo creo que en los que escuchen estos mensajes va a haber un cambio va a moverse el poder de Dios de una manera especial porque alguien va a permitirle al Espíritu Santo que tome su vida alguien le va a permitir al Cristo resucitado que more en él o en ella que lo use que lo mueva que haga su voluntad en él o en ella vayamos entonces a descubrir que tenemos todo lo que necesitamos para salvar al mundo quiero mostrarle en estos momentos cuando el Señor Jesús oiga bien después de morir y resucitar se fue a su gloria no se olvide después de morir y resucitar y quiero que sepa que con su muerte el Señor Jesús venció a Satanás así dice Hebreos 2 14 con su muerte el Señor destruyó a Satanás y con su resurrección nos dio la vida eterna piensa en eso con su muerte el Señor destruye a Satanás con su resurrección nos confiere la vida eterna y el Señor se va y aquí hay una escritura que nos muestra cuando el Señor se va de esta tierra él según dice la escritura en Lucas 24 46 en adelante que estaba establecido que estaba escrito que él tendría que morir y resucitar y eso realmente sucedió murió y resucitó ahora ponga atención porque después que el Señor murió y resucitó entonces se fue de esta tierra pero quiero que usted lo pueda mirar cuando se va esto es muy importante mire al Señor cuando se va de los discípulos grábese esto porque aquí va a descubrir usted lo que tenemos de parte de Dios para cambiar al mundo mire lo que dice aquí Hechos capítulo 1 versículo 9 después de esto los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo que le parece esta porción de las escrituras nos enseña que el Señor después de haberles dado las últimas instrucciones fue levantado por el poder de Dios hasta que las nubes le cubrieron y ya no lo vieron más sus discípulos que es lo que quiero que usted entienda para que sepamos lo que tenemos de parte de Dios para cambiar el mundo mire aquí vemos al Señor que después de morir y resucitar que es la obra de Cristo después de morir y resucitar lo cual cuando nosotros creemos en eso se nos perdonan los pecados somos justificados delante de Dios y nos convertimos en hijos de Dios en pueblo de Dios ahí el Señor se va y los discípulos ven que se está yendo ponga mucha atención ahora venga conmigo y vayamos al libro de Daniel al capítulo 7 versículos 13 y 14 una vez más dese cuenta que nosotros los cristianos tenemos lo necesario para salvar al mundo de la condición en que vive pero cada día el mundo va de mal en peor yo le voy a decir en esta ocasión la culpa la tiene usted y la culpa la tengo yo los cristianos porque teniendo todo el poder para detener la maldad teniendo todo el poder para salvar al mundo no lo hacemos esto suena como muy personal verdad no hermano le estoy hablando de parte de Dios le estoy hablando como que estoy sujeto a Dios como que soy un instrumento en las manos de Dios ya vimos al Señor que se fue los discípulos se quedaron los discípulos se quedaron mirando hacia donde Él desapareció y hizo como que ascendió como que subió para darles a entender que se iba al cielo que se iba a la gloria ahora venga conmigo a Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14 mientras yo miraba todo esto un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo piensa en esto acá en la tierra están los discípulos los cuales después que el Señor resucitó después que murió lo ven que se va el Señor ellos pensaron se va a su gloria se va al cielo y lo vieron desaparecer lo vieron irse para que mejor me entienda pero acá tenemos al profeta Daniel a quien Dios lo pone en el nivel del espíritu es decir Dios le da una visión donde lo eleva donde Daniel se ve en la gloria de Dios y acá vemos a Daniel que ve llegar a la misma gloria al Cristo que vieron ascender o subir los discípulos pongan mucha atención allá los discípulos lo vieron irse lo vieron subir y acá Daniel que tenía una visión celestial tenía una visión donde él se encontraba en la gloria en la gloria con Dios el Padre y él ve cuando viene un hombre en las nubes acuérdese que fue tomado en las nubes y desapareció y allá Daniel estando en la gloria lo ve aparecer muchos enseñadores muchos predicadores muchos cristianos han pensado que aquí en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 es Cristo viniendo a la tierra en su segunda venida no hermanos ahí Cristo no está viniendo ahí Cristo está yendo a la gloria y mire lo que dice mientras yo miraba todo esto un hombre apareció entre las nubes no apareció de arriba hacia abajo apareció de la tierra a la gloria yo miraba todo esto un hombre apareció entre las nubes porque entre las nubes fue tomado y llevado y allá Daniel lo ve entre las nubes que llega y se acercó al anciano nota usted aquí no es lo mismo que venir Cristo en las nubes por la iglesia a que venga Cristo en las nubes y se acerque al anciano aquel anciano está representando a Dios el Padre de manera que Daniel ve que viene aquel hombre ese hombre es Cristo Jesús que viene a la gloria después de dejar a sus discípulos acá en la tierra y lo ve llegar a la gloria y dice y se acercó al anciano se acerca a Dios el Padre entra a la misma gloria para dar testimonio que acá en la tierra murió y resucitó llevó a cabo el plan de salvación redimió a la humanidad lo que hizo agradó a Dios plenamente hizo la voluntad de Dios y esto ya está sucediendo en la gloria recuerde dice Daniel mientras que yo miraba todo esto un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano por eso es que le digo que el Señor Jesús como lo ve Daniel está llegando a la gloria y se acerca a Dios el Padre a la gloria de Dios verso 14 y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo era necesario que Cristo después de morir y resucitar fuera a la misma gloria porque tenía que entrar a la gloria al lugar santísimo celestial para dar testimonio de haber muerto en esta tierra venciendo a Satanás y de haber resucitado de entre los muertos para darnos para darnos la vida eterna de manera que entra ya para decir entregó a perdón para decirle a usted llegó a la gloria para entregar los resultados de su trabajo cuando entrega los resultados de su trabajo ahí recibe algo y dice ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo de manera que Cristo recibe toda autoridad en todo el universo todo está en las manos de Cristo todo poder toda autoridad está en Cristo Él tiene el poder para poner de rodillas a toda la humanidad pero Él no lo hace personalmente Él lo quiere hacer a través de sus discípulos así como vimos que Dios no fue directamente no se le apareció directamente a Faraón Rey de Egipto sino que Dios mandó a Moisés Dios se vale de instrumentos humanos como usted y como yo de manera que ya vimos al Señor ascender o subir a los cielos ya lo vimos llegar a los cielos nos lo muestra la Sagrada Escritura a través de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 ya llega la gloria y recibe el poder sobre toda la humanidad ahora venga y veamos a Cristo en su regreso fíjese bien en su regreso por unos días de nuevo a sus discípulos por eso cuando nosotros vemos la resurrección de Cristo podemos ver algo especial y mire lo que dice aquí Mateo capítulo 28 versículo 18 ya Cristo había descendido con todo el poder que se le había otorgado en gloria ya venía con todos los derechos para que todos los reinos del mundo se pusieran de rodillas y le sirvieran de manera que cuando el Señor se les aparece a sus discípulos mire lo que les dice Mateo 28 18 Jesús se acercó a ellos y les dijo Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra que tremendo después de estar en gloria y de recibir toda autoridad y todo poder sobre todos los reinos de la tierra viene nuevamente el Señor se aparece a sus discípulos y les da la noticia fíjese bien Mateo 28 18 toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra los cielos y la tierra en todo el universo tengo el poder sobre todo el universo mire que tremenda noticia les da a sus discípulos a los doce toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra fui a la gloria di testimonio que morí por los pecados de los hombres resucité entre los muertos di testimonio que ahora hay vida eterna para la humanidad que quiera creer en mí y he recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra y mire lo que dice el verso 19 esto ya tiene que ver con usted y conmigo y hay muchos predicadores aún que no tienen la revelación de eso alguien pueda decir hermano Rodríguez como le voy a creer eso que siendo predicadores de la palabra de Dios no van a tener la revelación de eso no tienen muchos la revelación porque si la tuvieran no pararían si la tuvieran no estarían sin hacer nada si no mire lo que dice aquí verso 19 vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos si usted junta los dos versículos Mateo 28 verso 18 y 19 le dirá esto ponga atención si leemos los dos versículos leemos esto Jesús se acercó a ellos y les dijo Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos que está diciendo Cristo ahí oiga bien hay muchos predicadores que no tienen esta revelación y usted hermano hermana que me está mirando o me está escuchando hoy recibe la revelación de esta escritura y hoy puede cambiar su vida hoy puede usted ser usado ser usada en las manos de Dios como nunca jamás lo había soñado siquiera pero porque hermano Rodríguez porque Cristo está viniendo a sus discípulos a hombres como usted y como yo y les dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra yo tengo todo el poder yo tengo toda la autoridad para poner de rodillas a la humanidad ahora vayan ustedes pero no van solos van envueltos con el poder de Dios lo mismo que Cristo recibió en gloria es lo mismo que tenemos nosotros como respaldo para ir y que la humanidad se ponga de rodillas llorando delante de Dios alguien pueda decir hermano Rodríguez usted está alucinando escúcheme bien lo que le voy a decir yo me considero el predicador más perezoso del mundo me considero el hombre que menos ha hecho en la obra de Dios y he visto miles y miles y miles de hombres y mujeres que han sido tocados en su corazón por las palabras que Dios ha hablado a través de mí y soy como le digo el más perezoso el más simple el más mal predicador porque ha habido quienes han puesto de rodillas delante de Dios a miles y miles y miles de hombres eso quiere decir que esto es una realidad recuerda nada más esto Cristo dijo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra en todo el universo con esto que yo he recibido vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones y solamente les quiero terminar con esta escritura que encontramos en Juan capítulo 20 versículos 21 y 22 donde el Señor Jesús ya se despide de sus discípulos y lo último que les dice es esto la paz esté con ustedes oiga esto como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes sopló entonces sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo que tremendo yo no sé si tú puedas tener la revelación y te pueda resonar allá en lo profundo de tu ser estas palabras del Señor cuando dijo así como mi Padre me envió a mí de la misma manera como Dios me envió a mí como Dios venía moviéndose en mí como el Espíritu Santo venía moviéndose en mí así yo los declaro que van ustedes que tremendo así como Dios me envió así yo los envío a ustedes la pregunta es ¿por qué no están siendo tocados los corazones de las gentes de las almas por tantos predicadores que habemos ¿por qué no hay ese quebrantamiento de corazón en multitudes de hombres y mujeres que se jactan de ser hijos de Dios que dicen ya soy diferente ya no soy el mismo ya no soy la misma pero no hay ese fruto que debiera ver si tuviéramos esta revelación quiera Dios que a partir de este momento haya cambios haya transformaciones haya manifestaciones de la gloria de Dios en muchos hombres y hablo de hombres porque estamos en un tiempo cuando es necesario que los hombres salgamos por el mundo ya el mundo está ardiendo en las llamas del infierno ya la maldad ha crecido tremendamente y ya nos vamos a ir exponiendo a morir en cualquier momento si salimos aún tomados por el Espíritu Santo pero yo creo que cosas grandes sucederían si tú y yo hermano si tú y yo hermana nos disponemos nos entregamos nos consagramos a Dios y solamente decimos como dijo el Señor Padre que no sea mi voluntad sino la tuya y sigo creyendo y asegurando que los cristianos podríamos salvar al mundo yo creo que ya no hay necesidad de explicarlo que no lo estoy haciendo personal sino que es Dios a través de nosotros y si no es Dios a través de nosotros nada podemos hacer aquí me voy a detener y ojalá que alguien haya experimentado algo allá adentro porque con uno solo o una sola mujer porque aquí ya Dios está hablando a muchas mujeres que después de experimentar ese toque del poder de Dios van a acercarle a miles de mujeres y de hombres a los pies de Cristo porque en este momento Dios puede usar a hombres y mujeres para poder llegar al corazón de los perdidos de los